El 31 de agosto del año de 1519, de acuerdo a los relatos de Hernán Cortés y de Bernal Díaz del Castillo, los españoles entran al territorio tlaxcalteca cruzando por una tal vez mítica muralla que no ha sido posible localizar a la fecha, pero que dicen que cruzaba de lado a lado por donde cruza el río Chalenele en la sierra. Esto es al norte de nuestro actual estado de Tlaxcala. El 23 de septiembre de 1519, precisamente, entran a este altépetl o señorío de Pizatlán. Los españoles encabezados por el extremeño Hernán Cortés llegan a este sitio y se hospedan en las casas de Chicotencal, el que era el señor de este lugar. De esta manera, se concreta la llegada a lo que es el centro político-económico de la antigua Tlaxcalan. 495 años de esta relación entre tlaxcaltecas y españoles. Los acontecimientos subsecuentes son de la mayoría conocidos. Incluso al día siguiente, Cortés recorre el famosísimo Tianquis en Ocotelulco. 495 años del encuentro de españoles y tlaxcaltecas o tlaxcaltecas y españoles en este señorío de Pizatlán.